Saludos amigos coleccionistas, espero que estén bien. Hoy les traigo un video bastante atípico de lo que yo realizo como coleccionista. Esta vez les voy a mostrar como instalar un emulador de videojuegos vintage en su iPhone. Primero vamos a ir a la App Store y vamos a escribir la palabra Delta. Presionamos buscar y vamos a encontrar el que dice Delta Game Emulator. Simplemente lo instalamos, pero démosle una mirada. Tiene de satisfacción 4.9 según los usuarios. Tiene un peso de 68 MB que realmente es en si el emulador. Muy aparte son las ROMs o juegos que les vamos a incorporar. Nos deja ver las consolas retro a las cuales nosotros podemos jugar. Al instalarlo le damos un toque sostenido y nos muestra diferentes opciones. Ya sea para compartirlo o algunos juegos que ya estuvieran instalados. Ahora abramos el emulador. Ahora démosle una mirada a sus ajustes. Ahí podemos ver la sensibilidad Touch que va a ser juego en pantalla. Las diferentes consolas. El NES o el Nintendo original. También podemos ver el Nintendo 64. Game Boy Color. Game Boy Advance. Tiene diferentes consolas. Y así serán los juegos a los cuales nosotros podríamos utilizar. La verdad que la configuración es bastante sencilla. Realmente noto que nada de las configuraciones lo utilizo de manera default por el momento. Así que ahí pueden ver ustedes las diferentes opciones bastante intuitivas a lo que nos tiene acostumbrado el sistema de iOS en un iPhone. Ahora lo más importante. ¿Cómo agregamos juegos o rooms a nuestro emulador? Es sencillo. Los vamos a dirigir a Safari y vamos a colocar esta dirección. Ahí la pueden ustedes apuntar. Como ven hay una gran cantidad de videojuegos. Yo escogí el emulador del Nintendo NES o el original. Y voy a instalar uno de los juegos que me encanta que es el de Volver al Futuro o Back to the Future. Simplemente tocamos el juego. Esperamos los 8 segundos. Y automáticamente se nos va a desplegar un cuadro donde nos va a decir que si queremos descargar la ROM. Le decimos que sí. Esperamos a que descargue. Como ven amigos ya descargó. Ahora nos dirigimos al emulador Delta y lo que vamos a hacer es darle clic al símbolo de más que tenemos del lado derecho. Ahí tenemos dos opciones. Ya sea transferida por iTunes o por Files. En este caso le vamos a dar Files. Automáticamente nos va a mostrar el archivo zip donde está el juego. El mismo sistema lo carga y listo. Ya pueden ustedes jugar cientos de cientos de juegos de la vieja escuela. En especial por eso me instalé. Para recordarme de esos juegos de los 80s y 90s. ¿Qué tal les parece amigos? La verdad es que el proceso de instalación es sencillo. Mientras esté disponible. Mientras que Apple no lo retire. Así que si tienen un iPhone aprovechen a instalarlo y todos los juegos que ustedes quieran. Así que amigos. Como siempre les digo. No olviden suscribirse a mi canal en YouTube. También seguirme en TikTok, Instagram y Facebook. Así que espero que disfruten de todos estos juegos. Nos vemos. Hasta la próxima. Se cuidan.